Anote bien esta fecha, jueves 26 de enero del año 2023. Bajar las benzinas, más de 20 pesos. De eso y más nos cuenta de inmediato José Ignacio Atenas. ¿Cómo estás? Bien, y tú, Avor, claro. Varios despertaron contentos en esta jornada para una llena del estanque. Por lo menos del 2014, que es donde comenzó el MEPCO, que no se veían alzas tan importantes como la que vimos durante esta jornada. Mira, vamos a revisar la gráfica que hemos preparado porque lo anticipabas. Justamente, mira, la benzina de 93, una caída de 21 pesos, de 97, 28 pesos. Y el diésel, que quizás fue uno de los que mantuvo más la tendencia al alza en el último tiempo, también cae 28,6 pesos. Con esto ya se acumulan, lo vemos acá en el siguiente espacio, dos meses consecutivos de caídas. Algo así como 107 pesos han caído las benzinas de 93 y el diésel algo así como 65 pesos en promedio. De esta manera, al menos acá en la región metropolitana, la de 93 octanos ya baja de los 1.300 pesos, que en algún momento sí es muy alto. Cuando llegamos a la barrera de los 1.000 por litro, fue un escándalo. Bueno, en noviembre se tocaron los máximos, que ahí llegaron incluso la de 97, podíamos verla cercana a los 1.500 en algunos sectores. Era bastante preocupante. Y bueno, el diésel en 1.168 pesos. Revisamos en la siguiente gráfica porque, claro, ¿por qué ocurre esto? Estábamos acostumbrados a alzas o bajas en torno a los 6 pesos. Bueno, la ley MEPCO, que se publicó el día martes en el diario oficial, una serie de cambios, de ajustes, sobre todo en los parámetros, para poder ver cuánto sube o cuánto baja la benzina. De hecho, el primer cambio es, por ejemplo, el ajuste de precios. Estamos acostumbrados a que todas las semanas en App Anuncia, ¿qué va a ocurrir con las benzinas? Ahora va a ser cada tres semanas. Vemos acá el siguiente espacio también porque las alzas o bajas, con la acumulación de estas tres semanas, pueden ser de hasta 27 pesos. Tú dices, ahora ocurrió un poquito más, ya vamos a explicar por qué. Vemos acá el siguiente espacio y es porque, de manera transitoria, hasta el 15 de abril, dentro de esta ley, se acordó que pueden haber caídas de hasta 36 pesos, de manera de traspasar, ojalá lo más rápido, el buen momento que están teniendo, por ejemplo, los precios internacionales que han ido a la baja. Entonces, de esa manera, retribuir, de alguna manera, estas alzas que habían golpeado bastante. Y lo decíamos antes, el diésel es una preocupación. Vemos la siguiente gráfica que tenemos preparada porque, comúnmente, el diésel siempre fue lo más barato. Digamos, tener un auto petrolero, como le decían, era siempre mucho más económico. Bueno, dentro de esta ley MEPCO, se acordó que, entre el 16 de abril de 2023 y el 15 de abril de 2024, lo vemos acá en el siguiente espacio, solamente van a haber alzas y bajas de 15 pesos, o de hasta 15 pesos. Es un parámetro que se utiliza solamente durante aproximadamente un año, prácticamente un año. Y lo otro es que, hasta el 15 de abril... Es parte de lo que tiene que ver con el paro de los camineros. Exacto, todos los acuerdos que se llegaron en algún momento. Y hasta el 15 de abril de este año, el precio del litro de diésel no superará los 1.167 pesos, que esto fue el valor que alcanzó el día que se publicó la ley, que fue el día martes. Por lo tanto, estas son medidas que, claro, se llegaron a acuerdos justamente tras este paro de camioneros y que, de alguna manera, ayuda a beneficiar a los camioneros y también a todo el transporte, que, por ejemplo, moviliza los alimentos en nuestro país. Hablamos con expertos que entregaron un mayor análisis de lo que viene de cara adelante. Hacia adelante, si es que se mantiene la apreciación del tipo de cambios, se están ganando espacio, digamos, para transferir bajas. El acumulado todavía ya se ha transferido y hay que ver cuál va a ser el comportamiento del precio internacional. Un componente importante de ahora es el precio del dólar, que está dando un respiro en nuestro país. De hecho, me ingresé a la bolchile.cl antes de ingresar acá al estudio y estaba abajo de los 800 pesos, 799. Eso es muy importante considerando que el 100% de lo que consumimos de petróleo es importado. Así que una buena noticia. Con las paletas de las pensioneras que vemos hoy día, con los precios que están, vamos a estar las próximas tres semanas. O sea, la próxima variación va a ser el 16 de febrero más o menos. Más o menos. Tenemos que acostumbrarnos. Ya no va a ser semana a semana, sino que cada tres semanas que vamos a ver variaciones en los precios que por lo menos deberían, según lo que han dicho autoridades, al menos hasta abril o un poquito marzo a abril, deberíamos ver caídas en los precios.